Muchas veces cuando hay desconocimiento, frente tal vez a un acto simple, bueno, actuamos de una manera que no es la correcta, y sobre todo qué importante es capacitar a aquellas personas que tienen un contacto directo con esa actividad. Y más cuando es tu trabajo, cuando tienes una pequeña empresa, cuando tienes un comercio y realizas transacciones de este tipo de manera habitual. Y por eso le vamos a saludar a Julio López, que es gerente de inteligencia y fraude del nuevo Banco del Chaco, porque están preparando una capacitación. Exactamente. Julio, buenas noches. Todo el equipo de Norte Grande Federal los saluda. Un placer tenerlo aquí con nosotros. Gracias, chicos. Gracias por invitar. A ver, sí, mañana a las 20.30 horas, en Perón 111, piso 3, a las 20.30 horas, que es la sede de Fechaco, vamos a hacer un evento en el cual le pedimos a la gente que tenga una pyme, una industria, un comercio, se acerque. Vamos a hacer un workshop de trabajo en el cual vamos a hablarles para tratar de ayudarlos a que ellos puedan encontrar el mejor marco de seguridad en la operación que ellos tienen, desde las redes sociales hasta cómo cobran, que son, digamos, el espectro que un comerciante hace día a día. Para esto, lo que tiene que hacer la gente es ir a la página del banco o de Fechaco, y ahí hay un formulario, lo completa, y mañana mismo a las 20.30 se presenta en la sede para poder hacer este workshop, digamos, esta capacitación que vamos a dar. Julio, ¿cuáles son las estafas más frecuentes y cómo es la manera de actuar que tienen? A ver, lo más frecuente que está pasando, desde el punto de vista de la persona de a pie, es que lo llaman por teléfono y le dicen la frase que es te envié un código de seguridad a tu teléfono, o le enviamos un código de seguridad a tu teléfono. No importa qué, si es el Ministerio de Salud, cualquier excusa van a usar. Pero la frase, como si fuera bomba en un aeropuerto, es le enviamos un token de seguridad a su teléfono. Cuando usted escuche eso, tiene que cortar. Esa es la más, digamos, es el precursor del día a día. Llaman a la gente, le dicen que es el Ministerio de Salud, que le van a dar la vacuna del dengue. Le dan 10.000 cuentos, pero la cosa es que lo que le están tratando de sacar es el código de seguridad con que después le van a abrir WhatsApp en otro teléfono, por ejemplo. O van a hacer una transferencia si es un banco. Entonces la palabra código de seguridad, le enviamos un código de seguridad a su teléfono, tiene que ser un causal de que usted corte la llamada inmediatamente. Eso es lo principal que le pasa a una persona de a pie. Después a los comercios ya pasan otro tipo de cosas. Envían mercadería frente a un comprobante de pago que es falso. Les pagan con Mercado Pago Trucho, que es la simulación de lo que es la aplicación tan conocida de Mercado Pago. Caen en otro tipo de estafas. Son menos, pero son más abultadas en lo que es la cantidad de dinero. Hay una casa comida acá en Chaco que perdió casi un millón y medio de pesos. Ellos, digamos, en un pedido que les hicieron y les retornaron un cupón de pago que era inexistente, que era falso. Sin embargo, la comida se entregó. Esas son como los dos matices para el ciudadano de a pie y para el comercio. Es por eso que nosotros la primer charla que vamos a dar es para los comerciantes, los industriales, las pymes. Es para el sector que tiene una misión, que es la de cobrar por un servicio o por un objeto. Más adelante vamos a hacer charlas que son más para la gente de a pie. Claro, claro. Se apunta ahora al comerciante. Julio, ¿cómo estamos en materia de legislación? Porque venimos hablando del tema de estafas hace bastante. ¿Se logra detectar el origen de estas estafas? ¿Hay personas presas, condenadas por este tipo de hechos? ¿O es difícil? Mira, ahora, hoy, hace apenas 3-4 horas, se hicieron 65 operativos de allanamiento en el país, en los cuales algunos fueron en Chaco, y se decomisaron gente que se dedicaba a la extorsión con criptodivisas. Esa es una noticia que está corriendo en este momento, y se hizo la incautación más grande de criptodivisas en el país, que llegó a los 650.000 dólares que se incautaron en el día de hoy. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Que hay personal policial, personal judicial trabajando. Pero después, la contrapartida a esto es que cuando vamos a las cárceles no hay gente purgando una pena que esté vinculada con esto. Y ese es un poco el agridulce que todos vemos. Por otro lado, todos sabemos que la justicia y la policía muchas veces tienen escasos recursos, o menos recursos los que tienen que tener, y tienen que focalizar o priorizar qué tipo de delitos le van a dar mayor importancia con los recursos que tienen. Y a veces sacar un asesino, a veces sacar un abusador es mucho más prioritario que a veces salir a correr a alguien con una criptodivisa o con transacciones truchas. ¿Por qué? Porque finalmente cuando los terminan agarrando es muy difícil que purguen una pena. Yo creo que el gris un poco está ahí y es la parte que tenemos que mejorar. Julio, dos preguntas relacionadas. Recién dijiste cárceles. Y también, bueno, hay muchos grupos que operan desde las propias cárceles. Y también preguntarte si necesitan una preparación especial para realizar este tipo de estafas. ¿Hay que tener un conocimiento previo en tecnología? ¿O si realmente cualquier persona que, bueno, se instruye un poquito puede hacerlo? Lamentablemente estos chicos, o lo que vemos, lo que estamos viendo como un patrón es que se inician muy jovencitos en este tipo de crímenes. Muy jovencitos. Si entran en una lógica después de sacarlo de ahí es muy difícil. Aprenden por imitación, aprenden porque lo leen, aprenden porque les cuentan. Sí lo que sabemos es que una vez que empiezan en esa rampa, después salir de ahí va a ser un poco más difícil para ellos. Lamentablemente esto lo compartí hoy con un fiscal con el que hablaba este despliegue que se está haciendo ahora, que la iniciación de los chicos en el delito mediante las estafas es muy prematura. Estamos hablando de chicos de 14 años, de 15 años, de 6 años. Un poco porque también abusan de la inmunidad que da la edad y otro poco porque a veces por imitación hacen esto. La gente trabaja mucho por imitación. Pero yendo al punto concreto, lo que preguntaste, como todo crimen, el crimen se aprende. Uno no nace sabiendo cómo va a ser. Lo imitan, lo aprenden, le cuentan, se perfeccionan. Y a diferencia de otros tipos de crímenes, es un crimen que se puede hacer desde dentro de una cárcel, como vos lo señalabas. O sea, el tiempo de purga de una persona en la cárcel muchas veces es visto como si fuera un call center del delito. Están, entre comillas, trabajando de las cárceles, total el tiempo lo tienen ahí, invertido. Pueden estar una hora llamándote, pueden haber invertido una hora en vos. Y si no pasó nada, no pasó nada. Total el tiempo está pago porque están dentro de una cárcel. Y esto responde a que muchas veces van a buscarlos y encuentran que esta gente está en la cárcel. Es lamentable. Por eso a nosotros nos queda, como entidad financiera y como actor de la ciudadanía, nos queda ayudar a la gente, prevenirlas. Porque esto no tiene que ver con la entidad, con el Banco de Chaco. Tiene que ver con todo el circuito financiero. No importa el banco que vos uses, ni la billetera. Nosotros lo que estamos haciendo es mejorando la calidad y la educación de la gente que trabaja con dinero, con dinero digital que tiene que cobrar. Estamos hablándole a los ciudadanos para que preste atención y esté atento a las estafas. Siempre tenemos que saber que del 28 al 5, estamos ahora en la semana crítica todavía, en donde los perpetradores trabajan más. Esto que ustedes contaban, que un chico había estafado al estafador, se da porque ahora es como la tormenta esta semana. Porque el estafador obviamente no espera fin de mes para estafarte, porque es cuando menos plata tenés. Está esperando justo antes que vos cobres o durante las fechas de cobro que son más habituales. Julio, ¿cómo está la Argentina comparándola con otros países? Según, según. A ver, Argentina tiene un hito histórico que es la pandemia. Mientras Brasil estaba totalmente digitalizado con el uso de dinero electrónico, o sea, muy poco uso de efectivo, Brasil, Estados Unidos, les diría México, ya antes de la pandemia, Argentina tuvo que avanzar 20 años en dos semanas. Eso ocurrió durante la pandemia, que de un día para el otro tuvimos que ser expertos en transferencias, en pagos digitales y otras hierbas. Y eso ha costado mucha sangre. Sangre, digo, de gente que fue estafada, que tuvo que aprender de golpe y porrazo. Recálco lo de porrazo, ¿no? Y Argentina tuvo que avanzar todo eso. Y yo creo que no se pueden hacer milagros. Yo creo que hay algo que se llama madurez. Y las estafas cada vez en un punto son menores gracias a la madurez. Y la madurez es esto. Es la cantidad de veces que hablamos de esto. Es la vez que cuando vos levantás el teléfono y te dicen, te enviamos un código de seguridad, y vos decís, dale, y colgás. Eso es madurez. Y lo que vamos a lograr durante todo este tiempo es lograr una madurez como sociedad en la cual ya el delito no es tan permeable en nuestro día a día. Eso se logra con madurez. Y la madurez en un punto habla de tiempo. Se necesita tiempo. Y esto es lo que estamos haciendo en el tiempo, que es educarnos, hablarnos entre nosotros, darnos buenas prácticas. Y eso es lo que estamos haciendo desde el banco para la ciudadanía, que son nuestros clientes, y también para los comerciantes, que también son clientes. La última, Julio, al menos de mi parte. Vos hablabas de esto de madurez también. Y recuerdo antes de la pandemia también las entidades bancarias estaban como desorientadas ante esto. Vos ibas con un reclamo sobre estafas y tardaban meses a veces en resolverte. Ahora está como más agilizado tanto la solución pero también la prevención, y eso lo hemos visto este año puntualmente, por ejemplo. Es lo único bueno que nos dejó la pandemia. Claro, el Banco del Chaco que ha pasado a tener hoy un sistema mucho más seguro en estos últimos meses. Sí, se han dado cambios en enero. Digamos, el 100% de las transacciones que se hacen en el Banco del Chaco hoy en día necesitan de alguna autorización que el cliente da usando la aplicación, y la aplicación para verse abierto necesita biometría, que es la cara nuestra. Eso ha cambiado radicalmente el panorama. Uno a veces puede pensar por qué este tipo de cosas no se hacen antes, y la respuesta a veces es muy lógica. Y que es que los bancos que son de provincia, que tienen que darle servicio a toda la gama de la población, en el pasado no se hubiera podido haber hecho biometría. Nosotros no le podríamos haber dicho a los clientes y usted tiene que tener un teléfono, que tenga una cámara y tiene que tener una conexión de internet hace cuatro años atrás. Para que usted pueda mirar el teléfono, el teléfono lo reconozca usted. ¿Por qué? Porque hay lugares que no llega a internet de una manera óptima. Hay gente que no le podemos pedir hace tres o cuatro años atrás un teléfono con cámara frontal con una definición buena como para hacer una biometría. Era una cosa mucho más cara. Con el tiempo, internet cada vez fue mejorando y llegando cada vez a más puntos. Y a su vez, el costo del teléfono celular fue decreciendo. Ahora sí, y a partir de enero, ya lo tomamos como un estándar. Y antes no se podía porque tenías que darle servicio a toda la gente. Entonces, lógicamente, no podés hacer como las billeteras que se dan el lujo de decir y bueno, para ser cliente mío tenés que tener un teléfono para hacer toda la biometría y si no, no sos cliente. Bancos como el Banco de Chaco vienen con toda su cartera de clientes en las condiciones de internet que existen y que se van mejorando. Y hay todo un tiempo y un estrés para que eso siga para adelante avanzando. Y nosotros ya estamos en un lugar donde las plataformas son radicalmente diferentes desde enero en adelante. Lo único que tenemos que ahora cuidarnos mucho, digo por el Banco de Chaco, como para todas las entidades financieras, incluso en las billeteras, son los llamados telefónicos que hay con respecto con el tema del fraude. Eso es lo único que nos tenemos que poner un poco ahí atentos, duchos. Y lo principal es que muchas veces nosotros hablamos de fraude y la gente tiende a sentir que es todo un gran problema. Tiende a sentir un mareo o tiende a sentir un uy, no, me van a estafar. Y es todo lo contrario. Lastimosamente, nosotros tenemos estos eventos que son de fraude, pero si yo te dijera la cantidad de transacciones exitosas que hay en el país, no en el Banco de Chaco, en el país, son muchísimas. Que hoy podamos operar con nuestros bancos, con nuestras billeteras, que podamos pagar la luz, el gas, y movernos de nuestras casas, que podamos hacer compras electrónicamente sin tener que movilizarnos. Son milagros que pasan en nuestra vida moderna, no gracias al Banco de Chaco. Digo, es el día a día de hoy. Ese día a día tiene un costo. Y ese costo es que tenemos que estar un poquito más atentos, que la cosa a veces no es tan fácil como sacar el dinero y llevarme el bien y el objeto conmigo. Eso es el único punto que tenemos que tener hincapié. Para obtener madurez a la hora de actuar, como lo mencionaste recién, uno necesita tener conocimiento, porque si no, no sabemos cómo actuar frente a distintas situaciones. Y me parece que con esta presentación que te voy a pedir que reiteres nuevamente para todos aquellos que estén interesados y quieran participar de una persona que realmente sabe mucho, te seguimos hace mucho como periodista. Realmente son consejos muy claros que se pueden incorporar. Y reitero, solamente con conocimiento se puede lograr. Sí, es mañana a las 20.30 en Peroncio, entonces, en el piso 3, que es la central de Fechaco. Para eso hay que anotarse en la página de Fechaco, en Facebook están los formularios, también en el banco, en el Facebook del banco, en la página del banco están los formularios para inscribirse. Completan el formulario y mañana a 20.30 nos encontramos ahí. Recuerden que esto está focalizado para comercios, pymes, industrias. Y más adelante vamos a estar hablándole al consumidor. Ahora queremos hablarle a los actores que tienen la misión de cobrar para asegurar ahí ese segmento y después vamos a seguir con la gente. Julio, muchísimas gracias por tu visita. Gracias a ustedes por invitar. ¡Gracias!